¿Sabes dónde están mis pantalones, cariño? Hola Ramón, ¿qué tal tu fiesta de cumpleaños? Muy bien ¿Te gustó mi regalo? ¡Pronto lo sabrás! Joder, qué mal, tío Vale, vale Acción Volveré en Oribella Ten cuidado, cariño Lo tendré Bueno, aquí ya estamos agarrados Ten cuidado, cariño Lo tendré No sé qué está diciendo Está grabando Le voy a sonreír Adelante Levanta y acércate Vale Joder, es mal Aguanta, 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 aguanta ¿Qué queréis de mí? ¡Dejadme, por favor! Esto no se ha grabado Adelante Voy a ducharme Toma Tome Y eso Será un conejo O un jabalí Pero que es esto Joder Me sale como el rollo vaquero Como arreando vacas Vamos a grabar con ello Vamos a grabar Ruido ramitas Muy bien Chico no lo puedo ver Qué barbaridad Ya está Yo digo Pero dónde va Súbele el arma Carlos, si la tienes Que sienta el miedo Ahí está Eso está muy bien Impresión así más Adelante Cuando quieras Ahora Ahora me he caído De verdad Ahora te contaré una cosa Ahora te contaré una cosa Estoy robando Maxi Intento seguir esta distancia Esta distancia sí Igual es demasiado Enchale un pelín para atrás Ahí Venga Te espera Venga Vale Vamos allá A ver si te sigo Epa Epa Esto es manada Esto es más Esto Ahora sigue por tocar Para susto No quiero morir No veo el miedo en tus ojos Así Así Muy bien Dale Venga 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 Otra vez Inténtalo 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 ahora Están quedando perfectos Perfecto Un amigo mío Que se dio unos cazos Y decía No me quiero morir Adelante Pues mira Viene ¿Qué tal Levi? Ave María Purísima ¿Brutal? Brutal